Muchos dicen que me van a eliminar No soy el mejor pero de aquí no me muevo Y me río Mira burladores que vengo acabando Mira el envidioso estamos destrozando Mira burladores que vengo acabando Y el envidioso destrozando Mira burladores que vengo acabando Mira el envidioso estamos destrozando Mira burladores que vengo acabando Y el envidioso destrozando Y yo me enojo cuando cojo un ignorante criticando Que no sabe de nada y habla por estar hablando Hay que eliminarlo sacando Es un estorbeco que no tiene significado El macho lo ignora y sigue para adelante Y no evitarán que yo los haga mover A los envidiosos los encarcelaré Y todo lo que digo lo realizaré Mi bomba, es lo que traigo pa' que se agita Mi bomba, pa' mi amiga lo like ya chira Mi bomba, tienes que correr si eres malo Porque no explotarás hasta que estés a su lado Ahora sacudete, muévelo, bátelo Si estás con un envidioso de aquí, llévatelo Mira burladores que vengo acabando Mira el envidioso estamos destrozando Mira burladores que vengo acabando Y al envidioso estamos destrozando Mira burladores que vengo acabando Y al envidioso estamos destrozando Mira burladores que vengo acabando Y al envidioso estamos destrozando Mira el envidioso estamos destrozando Mira el chico llego para que llego para que bailes mamita Vete crítico pues yo soy dinamita Soy el hombre que alegría se facilita Que desea una nena que me derrita ahorrar No, no, no podrás Y aunque tú quieras no vas a lograr Será difícil sacarme de mi lugar Que con mucho esfuerzo ya pude llegar Le doy la gracia a tal que me apoya Y aunque me odie tiene mi amistad Curro que lo digo con sinceridad Y es porque el macho tiene bondad Y digo calla Ay así vas a bochinchar Digo calla No, 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 no No está nada bien que tú quieras todo lo mejor. Si quieres detenerme trátenlo usted señor. Y digo no está nada bien que tú quieras todo lo mejor. No está nada bien que tú quieras todo lo mejor. No está nada bien que tú quieras todo lo mejor. Si tú quieres detenerme trátenlo usted señor. En el puerto de Arizona un envidioso me encontré. Como criticaba tanto por los putes yo lo eché. Ay perdón fue lo último que gritó. No sé si tropezó con el lleno si al corredor yo. Yo tengo feo en mi corona como un encendido a vela. Y dicen que me llama quemarrón Elena. Soy hijo del barrio que tiene candela. Y de fiesto lo millo como Nelson Mandela. Muchos critican a la niña que me cela. Pero se agitan cuando ella menea. Es tan agradable toda su piel canela. Y cuando sacude tu poder se revela. Por eso acércate aquí bien pegadita de mí. Para que veas como el macho se apodera de ti. Por eso acércate aquí bien pegadita de mí. Para que veas como el macho se apodera de ti. Era burladores que vengo acabando. Y al envidioso estamos destrozando. Era burladores que vengo acabando. Y al envidioso estamos destrozando. Era burladores que vengo acabando y al envidioso destrozando. Por eso acércate aquí bien. Da muy bien. No, no me he, me he, me he. Y a mi mujer. ¿De dónde te gasta? No, no. No, no. Gracias.